¿Qué es el deber de lanzar su producto? Un producto o servicio que es tener una estrategia de diferenciación. Fíjense en qué lejos está esto de, por ejemplo, yo soy un emprendedor, quiero vender ropa. Entonces voy, me voy a 11, me voy a cualquier barrio porteño, me traigo mi Fiat 147 lleno de ropa, consigo un local bien barato porque la verdad que no sé cuánto voy a poder pagar el alquiler y este local muy barato que consigo es en calle San Luis y Callao. Hay una realidad, la rotación de gente que hay en calle San Luis y Callao, ¿es la misma que Corriente y Córdoba? No, también hay una realidad, los alquileres de Corriente y Córdoba son totalmente superiores a los de Callao y San Luis. Tienen que tratar de entender que no es solamente mirar la parte estructural, no es solamente ver los costos fijos bajos. Si realmente ven que no tienen rotación de público, su producto no va a estar expuesto. Traten de hacer una cuestión costo-beneficio. Si su local no va a estar tan expuesto, traten de difundirlo, sáquenlo a la calle. Yo he visto, como dije antes, veníamos en el 147 comprando la ropa de 11, pusimos el local, gastamos nuestro último pesito en abrir el local y en esa calle estoy esperando que la gente entre. Evidentemente hicieron muy bien los deberes en cuanto al factor operativo. Fueron, compraron, la logística de entrada, abrieron el local, lo pintaron ustedes generalmente los sábados con mucho esfuerzo. Ahora, ¿los deberes comerciales los hicieron? Realmente no. Y tienen que hacer un ejercicio inverso. Vayan primero, preocúpense por qué tienen que hacer para que la gente se entere de su producto. Preocúpense por difundirlo. Y una vez que tienen mucho público, pongan el local. Traten de difundirlo por newsletter. Traten de usar, como decía antes, el Facebook para que todos sus amigos se enteren de que ustedes venden ropa. Y apóyense, o sea, hagan estrategia comercial. Difúndanlo. Hagan una feria americana donde traten de poner esa ropa que no podían vender la temporada anterior y los sábados hacen una barra de tragos en su local. Es decir, traten de generar público. No se queden esperando que la gente entre porque la gente no va a entrar por sí sola. Uno de los consejos que quería dejarles, además de cómo leer y entender un mercado, es ¿por qué compran los clientes? Los clientes generalmente, por diferentes instituciones de mercado, compran por el nivel de imagen. Es decir, la exposición. Fíjense ustedes cuando vayan a un supermercado, que todos los productos primarios están al fin, al final del supermercado. La leche, el pan, la verdulería, están siempre al final. Cuando ustedes vuelven, fíjense que a la altura de la vista, cuando están parados, van a ver todas las ofertas. Traten de mostrar los productos. Ustedes tienen que, el cliente compra lo que ve. Lo que ve, si es un local comercial, lo que ve en la vidriera, la oferta, la promoción. Si es una empresa que vende servicios, traten de crear una relación. Vayan a ferias, a exposiciones. Muestren los servicios. Traten de entender que hay diferentes tipos de mercados. Por ejemplo, como ven en este slide, tres dimensiones de mercados. Mercado técnico, mercado precio y mercado imagen. Sea cual fuera el producto o servicio que ustedes venden, traten de pensar a qué mercado pertenece. ¿Por qué digo que hagan este ejercicio? Porque si es el mercado técnico, van a tener una demanda por parte del cliente distinta. ¿Por qué? Porque el cliente le va a preguntar características funcionales, distrísticas del producto. Va a ser el cliente que va a ir con una playilla Excel y le va a preguntar aspectos de productividad, de eficiencia, de consumo. Hay que estar preparado para darle este tipo de respuestas. Después tenemos el mercado precio. Esta es relación precio-performance. Van a tener que estar preocupados por ser continuamente una oferta competitiva. Para esto hay que hacer muy bien los deberes con los proveedores. Hay que negociar esa logística de entrada. Hay que negociar de manera permanente con los proveedores porque yo tengo que ofrecerle mejor precio. Después tenemos el mercado imagen. La imagen es el mercado de calle Córdoba. Fíjense que hay un montón de bares a la redonda, pero hay bares como Brownie, hay restaurant como Metropolitan, que tiene una virilera enorme. Es un mercado de imagen. La gente puede tomar un café con leche por 7 pesos o 5 pesos en cualquier barrio, pero en Brownie a lo mejor lo va a pagar 12, 15, 18 pesos. ¿Por qué? Porque hay una virilera que da calle Córdoba donde la gente le gusta mostrarse. Eso es un mercado de imagen. Con la ropa, con los perfumes, pasa exactamente la misma historia. Imagínense, si ustedes venden un servicio, en este mundo se da lo que se llama la seducción, que es cómo pueden atar este intangible con lo estructural. Si ustedes venden consultoría, si sean contadores, hacen páginas web, venden un servicio profesional, la imagen de lo que ustedes venden son ustedes mismos. Es decir, cómo se presenta ante el cliente el poder de oratoria que tengan, si tienen notebook, si tienen netbook, si tienen web, si no tienen web. Esa es la parte donde realmente se hace efectivo el servicio de ustedes. Y por supuesto la promesa de valor. En un servicio, realmente se efectiviza el producto con la relación cliente-proveedor. Un producto lo vendemos, un zapato. Lo vendemos, lo ofrecemos, el cliente lo compra. Y a lo mejor a los dos años dicen, mirá, me salió malo porque se me salió el taco. Un servicio es distinto. La respuesta es inmediata, es uno a uno, es cliente-proveedor. Entonces, fíjense que este es un mercado de imagen que tenemos que estar a la altura de las expectativas del cliente de manera continua. Más sabiendo que va a haber un competidor que, si yo lo trato mal al cliente, se va a ir con ese jugador.